¿Cómo estamos? Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, feliz de estar con ustedes, me encanta saber que todas las familias nicaragüenses a esta hora están ahí, congeladas, viendo el mejor show de cocina de la televisión. Pues hoy tenemos una receta, unos tacos a la estiliana, ¿por qué? Porque tenemos un invitado que prácticamente ahora es, nos lo robamos, PR Puertorro en The House, ya saben ustedes ahí lo que están viendo, pues unos taquitos de pescadito, van a ver que delicioso, que diferente. Y entonces tenemos a este joven maestro, profesor, el gurú del baloncesto en Nicaragua, el entrenador, el coach del Real Estelí Baloncesto, nada más y nada menos que de Puertorro, ahora de Nicaragua, David Rosario. ¡Dímelo papi! ¡Aplaudo Chalo! ¿Qué me les pasó? ¡Aplausos! ¡Emoción! ¡Esto nos representa ahí! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias por haber estado! ¡Aguita! ¡Ustedes son bien light, yo sé! ¡Aguita! ¡Tenés la pinta! ¡Has tenido un amigo así de dominicano puertorriqueño! ¡Ah! ¿Te gusta bailar? ¿Es cierto que todos bailan? Bailamos, por lo menos yo bailo salsa y merengue. Aquí tenemos a otra productora, es experta en salsa. ¡Qué bien! También hemos tenido invitados de las mejores escuelas de salsa. Aquí le dicen ahora en Nicaragua, ya no le dicen fiestas ni pachanga. Le decimos, no sé por qué, porque no me gusta tanto, sociales. No sé, no va el nombre. Pues nada más y nada menos que tenemos esta personalidad aquí. Yo estoy extremadamente emocionado. Tres años fundado el equipo, tres años campeón, primer centroamericano, campeón. ¡Ah! Yo no sé cómo decirlo, pero yo creo que ahora sí vamos a trascender. Vamos a pasar el charquito. Podría pasar ese milagro, ¿verdad? Bueno, ya estamos jugando en la FIBA Champions League, ya por el segundo año consecutivo. Tenemos un proyecto abarcador en términos de categorías, torneos nacionales y demás internacionales. Estamos contentos de trabajar con el Real Esteli. Increíble. Y estar acá, por supuesto. Increíble. A mí me gusta y ya no lo robamos. Esto es una historia de éxito. ¿Cómo alguien se desprende? ¿Dónde estabas antes? ¿Estabas en Puerto Rico o estabas en otro país? Bueno, yo dirigí en Puerto Rico y dirigía también en Panamá. Y ahora estamos aquí en Nicaragua. ¿Y qué te ha parecido Nicaragua? Contanos. No, me gusta Nicaragua. Ya estuve seis meses el año pasado. Llevo siete con esta. Es un país muy bonito, con una cultura extraordinaria. Buenas amistades, buenos compañeros, mejores amigos. Así que estamos contentos de estar acá compartiendo con todos ustedes y con la gente a nivel de pueblo, a nivel general. Y en el deporte del baloncesto, que es al cual nos dedicamos. Gracias, le decimos bienvenido. Le decimos gracias. Ahí te voy a hacer unas preguntitas más, porque dicen que estos chavales son románticos, dicen. Me dijeron que son arrechos a tener saliditas esporádicas. Aquí todo se sabe, ¿oíste? Bueno. Aquí todo se sabe, ¿oíste? Vamos a ver qué pasa. Muy bien, está muy bien. Por favor, apunten la receta para que miren lo que vamos a hacer y después nos quedamos platicando. Por favor, apunte. Ahí está. Tómele fotito. No se mueva. Vámonos a cocinar. Me gusta el país. Gracias. Espero que hayan apuntado. Gracias. Se me fue. Estamos en Puerto Torre. Voy a empezar a cantar algo de Daddy. Yo aquí. Entonces, ¿la comida, qué te ha parecido? Muy buena. Como básicamente todos los días, como todos nosotros. Y me gusta mucho la comida nicaragüense. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? Así como que querés ir otra vez y querés ir otra vez y así. Bueno, las carnes principalmente. Oh, las carnes, papá. Las carnes. La carne en nuestro ganado es bastante... Su alimentación es muy natural. No tenemos todavía esos procesos de hormonas que hay en todas partes del mundo. Pero contame qué se siente entrenar a un equipo nicaragüense. Hay que decir las cosas como son. Que tal vez no hemos sobresalido tanto en el baloncesto. O nunca, diría yo. ¿Verdad? Te digo que yo jugué a basquetbol. ¿Lo viste? Tienes esta altura. Hace 200 libras yo jugué a basquetbol. Créelo. Fuimos campeones escolares, campeones nacionales. Pero ya después, por saber, uno se casa y a uno ya se pone emocionado. Vamos a un corte y ya volvemos. Seguimos acá. Gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar con la receta. Ya nos quedan más o menos 12 minutos. Y el pescado es algo rápido. Usted que cocina, usted sabe. El pescado es fly, fly. Rapidísimo. Básico y fácil. Vamos a poner aceitico de arroz. Full llama. Yo por eso a veces cocino rápido. Es lo que les digo yo. Ya tengo el sartén precalentado. Ya tengo varias cositas avanzadas que me lo hace fácil. Y si abrimos sería más rápido. A ver, poco. Más o menos hay una cucharadita y media de aceitito. Vamos a sazonar el aceite picante para resaltar sabor. Sazón completo. Pimienta. Y romerito. Eso es todo. Ponemos nuestro pescadito. Puede ser cualquier... Esta es una curvina. Pero puede ser cualquiera. Puede ser tiburón, anguila, camarones. Lo que se te ocurra. Razonamos un poquito más. ¿Le gusta el picante un poquito? No. Un poquito. Solo es para resaltar sabor. Ahí está. ¿Siempre lo haces a fuego alto? Siempre porque quiero crear esa corteza crunchy, como es un taco. Y la verdad es que el pescado, más cuando es un filete, o el pescado en general es bien suave. La textura. Y por eso hay gente que como que increíblemente hay miles de personas que rechazan el pescado. No le gusta. Pero porque es tal vez muy suave, al paladar, la textura. Entonces a mí me gusta siempre dejarle una corteza. Estoy aprendiendo algo porque yo lo hago a fuego muy lento. No, 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 no. Y el problema de fuego lento es que si usas aceite de oliva. Sí. Ahí está. El aceite de oliva se quema y se vuelve grasa trans. Puro colesterol. Pues no sabía eso. Ese es el problema de muchos, gente que está a dieta o deportistas. No, no, todito con aceite de oliva. Sí, pero los aderezos y las ensaladas. Para cocinar, un aceite vegetal, un aceite de arroz que aguanta temperatura y no se quema. Al quemarse se vuelve grasa saturada. Se pasa de ser aceite líquido, por decirlo así, aceite grasoso. Ah, bueno. Aquí vamos. Vamos a regirle eso desde hoy en adelante. No, no, sí, 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 sí. Increíble. Vamos a dar una... Ya dimos el tip de la noche, pero vamos a tener que dar otro. Así que no se muevan. Vamos con el tip de la noche. ¿Vos sabés que básicamente nos adelantamos con el tip, así que vamos a decir otro? ¿Vos sabés cómo saber que un aguacate ya está? Por experiencia, tocándolo. Sí, pero el problema es que cuando vos tocas el aguacate aquí, comúnmente, si no está, lo mayugás. Sí. Entonces, siempre aquí. Tienes que sentirlo que es como una plastilina, como la plastilina, como el pleito, que se hunde un poquito, suave, lo sentís suave. Entonces, aquí es donde se prueba el aguacate. No aquí, no aquí, no aquí. A veces nos engaña. A veces aquí está suave porque mucha gente lo ha manoseado. Pero aquí está duro, no sé, no está todavía ese aguacate. Entonces, hay que apretarlo siempre por la parte de atrás. Aquí estamos, aquí estamos. De regreso, vamos a adelantarnos. Tenemos una verdurita. Ahí está. El pescadito, vos sentís cuando vos penetras así, que se está haciendo la costrita. La costrita. Y además que todo, irnos preparando a la presentación. Entonces, tenemos pepino. Yo le dejo la cáscara, le dejo todo a este taquito. Y vamos a hacer unas laminitas. Vamos a hacer unos dos taquitos aquí para que coman varios de las bellezas que andan aquí ayudándonos a este bello programa. Se siente pepinito. Aguacatico. Se come mucho aguacate en Puerto Rico. Bastante. Ya viste. No sé qué va a pasar. ¿Por qué yo me traje este aguacatito si vos querés un poquito pasado de maduro? Ya vas a ver por qué. La gente muchas veces lo desperdicia, lo bota. Y no es así, pues. Cucharita. Lo vamos a hacer una tipo salsa. Lo ponemos. Y cualquier colorcito que no nos guste, en la salsa se disimula. Vamos a ver un corte mientras saco el aguacatito. Y volvemos, ¿te parece? Claro. Y volvemos, no se mueva. Gracias, gracias por estar ahí. Estamos emocionados. Hablando del aguacate. Luis señor. Que no encontrábamos. Entonces, mira. Al aguacate. No le he hecho nada, ¿ok? Ah, ya le he devuelto al pescado. Pimienta. Sazón completo. Que lleva perejil, ajo en polvo, un poquito de romero, sal. Y vamos machacando. Con un tenedor. Lo pueden hacer en una licuadora. Pero, lo hacen en su casa. Aquí es para esa gente de que no quiere usar la licuadora solo para batir un aguacate. No vamos a usar ácidos. Los deportistas en sí producen mucha adrenalina. La adrenalina hace que el cuerpo y el aparato digestivo trabaje más fuerte. Por eso es que ustedes comen más. Y también producen muchos ácidos. Entonces, yo trato de que si son deportistas, la dieta sea baja en ácidos. Para que no le haga muchos malestares, reflujos, etc. ¿Verdad? Entonces, mira ese pescadito como va. Mira. ¿Viste la corteza que te hablaba? Entonces, ahora tenemos esta lechuguita. Y. Yo ya la tenía casi deshojada. Para hacer los tacos. Aquí no va a haber carbohidratos. Pura proteína con vegetales. Que yo sé que ustedes ocupan mucho carbohidratos. Basta, más que todo. ¿Qué come un deportista? Estos chavalos que están haciendo ejercicio, comentame. Todo lo que has mencionado. Hay algunas excepciones. También comen gallopinto. Pero, básicamente lo que has mencionado es la ensalada, los vegetales, las verduras, las legumbres. Y el arroz, obviamente. Y la pasta, principalmente. Come mucha pasta. Necesitan energía. Correcto. Mira. Adicional a suplementos vitamínicos, entre otras cosas. Muy bien. Entonces, un chavalo que se está cuidando. Básicamente, un balance de todo. Proteína, pasta. Mira. Y sobre todo, buena hidratación. Oh, claro. Claro. Entonces, tenemos pepinito. 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 Vamos a ir sacando. Vamos a apartar esto un poquito para acá. Vamos a apartar. Vamos a sacar el pescadito. ¿Sabes? Tenemos crunchy. Tenemos corteza. Tenemos ese toque a chicharrón que estamos buscando. Entonces, bajo menos de una fileta puedes sacar tres. Uno. Dos. Y tres. Tenemos el aguacatito. Y como te gusta el aguacate, vamos bien. Así mismo es. Dos. Ya viene el mes del amor. Estamos en el mes del amor y la amistad. Así que todo es romántico. Viene Semana Santa. Todo es fresquito. Papá. 14 de febrero. Estás con tu familia. Estás soltero. ¿Cómo estás acá? ¿Por qué se ríen? Estamos acá tranquilos. Estamos bien. Gracias a Dios. No dijo nada. El domingo es el día oficial. El día 14. Sí. Vamos a poner estos limoncitos de adorno nada más. Esto es naranjagria. Perdón. Está mucho más económico que comprar un limón. Un limón está carísimo, brother. Estamos hablando de que un limón sin semilla que vale siete pesos. Y la naranjagria vale diez. Y le saco cuatro veces el jugo. Entonces, esa es la filosofía. Entonces, gotitas de limón. Mira, papá. Mira eso. El montón de jugo. Y yo sé que no te gusta, pero no lo vas a sentir, te lo prometo. Pasa raya. Ah, papi. ¿Cómo lo ves? Pruébele, por favor. Venga, bájese, bájese. El mejor entrenador de baloncesto. Probar el taco. Ahí está el taquito. Divino. Para toda esa gente que me pidió recetas. ¡Ay! ¿Cómo está eso? ¿Cómo está eso, goño? ¡Fabroso! ¡Buenísimo! Estamos activos con mi hermano. Sigan, por favor, al mejor equipo de baloncesto a nivel centroamericano. Actualmente, Nicaragua. Gracias por ponernos en el número uno. Le agradecemos, lo acogemos. Y lo hacemos, como diría Daddy. Te acojo como un miembro más de mi familia. Gracias a vos por la invitación. Estamos activos, estamos activos. Y nos vemos hasta la próxima. Aquí, 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 aquí. Los quiero, Esteli, los amo. ¡Fabroso! 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 ¡Fabroso!